¡Qué rápido se va el año! ¡Ni tiempo me dio de dejar la cerveza! Aunque les duela, vamos a pasar juntos este diciembre Con ron, cerveza, whisky y traguito Las mujeres antes cocinaban como su mamá Ahora toman Como su papá El cliente que menos paga Es el que más jode ¡Confirma! Se me antoja una cajita feliz Una de esas que trae como 24 cervezas Hola a todos, no acostumbro a hacer este tipo de cosas Sin embargo me veo en la obligación de hacerlo Pero si a ustedes les mandan mensajes de este perfil Pidiéndoles dinero, ropa o zapatos, recargas Bueno, lo que sea Mándenselo Porque si soy yo Estamos en diciembre Y no hay dinero para los estrenos Gracias